Me refiero a hablar del cine, de cultura, del campo de política. Señor Presidente, amigas, amigos, en nombre de la Embajada de Israel, quiero felicitar a la comunidad Megan David, agradecer a su Presidente, a los chacados, por abrir este espacio cultural, y desearle mucho éxito al Festival de Cine Israelí en su segunda edición. Una muestra que sin duda permitirá conocer los trabajos de algunos de los directores más elogiados de Israel. Con diez nominaciones al Oscar a Mejor Película Extranjera, Israel es el segundo país asiático después del Japón, con las más nominaciones en esta categoría. El cine en Israel ha tenido un importante desarrollo desde sus comienzos en la década del 50. Un cine donde caben muchas y diferentes vidas, visiones, familias y culturas. Las exportaciones cinematográficas crecen anualmente, a medida que más películas israelíes tienen éxito en el exterior, y más producciones extranjeras y coproducciones se filman en el país. Eventos tales como el Festival de Cine Israelí en la Cinemateca de Jerusalén, y los de Hi-Face de Rot, combinados con festivales de cine israelí en el extranjero, están haciendo descubrir la cinematografía israelí a círculos cada vez más amplios de aficionados a este arte. Y sin duda, el esfuerzo de Mois O'Nana y su comité a la mano de la comunidad Magendavid contribuyen al conocimiento en México de la sociedad israelí, de su cultura y su arte, una gran manera de estrechar los lazos que ya nos unen y de reforzar nuestra identidad sionista y judía. Espero que disfruten mucho este festival. Gracias.